Ayer, cuando me besaste tú, separaron las agujas del reloj. No sé dónde me tocaste tú, que me busco y no me encuentro el corazón, que ya no tengo a dónde ir. Tu beso se adueñó de mí, tu beso dulce como el sol posado sobre mí. Tu beso dando vueltas por mi cuarto a cada rato. Me besaste, simplemente me besaste tú y no avisaste que tu beso era como el que tú, que mi vida nunca más sería igual. Me besaste tú. Si ayer, cuando me besaste tú, el destino de mi vida se quebró. No sé cómo te quedaste tú, atrapado para siempre en mi interior. Que ya no tengo a dónde ir, tu beso se adueñó de mí. Tu beso dulce como el sol posado sobre mí. Tu beso en una caja de zapatos estaba guardado. Me besaste, simplemente me besaste tú. Me besaste, simplemente me besaste tú. Que mi vida nunca más sería igual. Me besaste tú. Tú. Estuveiendo vueltas por mi cuarto a cada rato. Me besaste, simplemente me besaste tú Y tú no me avisaste que tu beso era como el tú Sí, 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 me besaste, simplemente me besaste tú Y me avisaste que tu beso era como el tú ¡Suscríbete al canal!